Antes de ahora, no me habéis visto y no nos vamos a ver qué nos vamos a hacer, porque no nos vamos a medir, no nos vamos a traer. Pero de verdad, es que hay que ayudar a cambiar. Es que hay que preguntar más grande. Si cada quien para responsable para mí, si toma conciencia, pero también me parten, no me voy a decir, no vamos a hacer un momento solo de dolor, pero vamos a poner en acción también todo lo que nos está papi, todo lo que nos está conviviendo, antes de ahora, él nos está haciendo algo mejor. Pero si no es mucho más, no es así mismo. Que me acepta también, remarca, y ahora me parten, ahora que tengo detención de ocho menores, de 13 a 15 años, durante la parada de luz, de 11 a 20 años, de 17 detención cuando tengo parada de luz. Acuérdame, ¿no? Me estaba pensando de ocho menores, de 15 años. Onde es mayor de este momento, ¿eh? Cuando se va yendo, ahora estamos arriba ya de domingo, cuando hay carnaval, cuando hay carnaval de mucha, pero para mí, carnaval de mucha, tiene un mes, tiene un otro contexto. Cuando hay cinco menores, a trove, de 20 detención, cuando hay 15 años, son de más, y de más, yo. Entonces, cuando hay un problema social, la comienza por mí, el problema social, la comienza en la casa, pero a trove, la toma una comunidad, para la monta un mucho. El otro trabajo de cuerpo policial, el otro trabajo de gobierno, es el trabajo de mayor nantamn. Cuando ahora, ahora que mayor nantamn, es el problema de asumir la responsabilidad, para ahora, por ti, mañana, empieza un trabajo cooperativo, y colaborativo, entre mayor cuerpo policial, en instancia, en el concernín, y el gobierno. ¡Gracias!